Aquí estamos los bizarros que salimos por TV Cada uno con su locura somos todos diferentes Pero todos nos unimos para alegrar a la gente Estuve dando vueltas por el helicóptero por todos lados No se si lo escucharon ¿Con helicóptero? Por todos lados, te juro que el helicóptero Y no encontraba lugar, porque es tan grande todo esto Vos sos un tipo importante, ¿en helicóptero o en avión viniste? ¿Eh? ¿En helicóptero o en avión viniste? No, vi en avión, perdón, yo le llamo helicóptero Bueno, está, es lo mismo en realidad Te cuento entonces que te cuento Se sienta que ve de tigre Te cuento, estuve en la telefección porque iba a entrar a la casa de gran hermano Pero como yo soy una persona super reconocida en Uruguay y soy VIP Me dijeron, mira, gran hermano VIP no está actualmente Es que vos sos muy famoso Entonces me vine por unos días porque te cuento Tuve un canje con un hotel, viste, un canje muy importante, cuatro estrellas Y se me terminó el canje Y dije, me voy a pasar unos días en la casa de gran bizarro Que me dijeron acá, hay re buena onda O sea que venís de último acá ¿Venís de último acá? Sí, yo tengo miedo, vos me ves a mí, una muy glamorosa No, si no sos bizarro para nada, vení, vení A lo mejor, creo que con mi presencia le voy a poner un poco el glamor No, vos sos glamoroso, no, no, vos sos Vos me ves como me vine, ¿no? Y sos igual que Polino, ¿eh? ¿Sos sos que...? Marcelo Polino Teníamos un parecido con el comparado Sí, sí, aparte... Tengo la mejor con Polino ¿Así que viste en avión, che? Viste en avión, sí Este vio con 60... No, claro, no, jodí, jodí Vení, vení Machita, querido, está durmiendo, esperá Tomás, no, estaba tomando sol Echame, Polino Uruguayo Te lo traigo acá para que vos lo atiendas Me acuerdo de vos, nos conocimos en Uruguay Es verdad, nos conocimos en el año 2004 Cierto, sí, yo estaba haciendo... Un restaurante ¿Sabés que me das una idea? Ahora, cuéntame, dale Yo, el grupo de gente que está acá en la casa, les doy lecciones de teatro Claro Los que quieren dormir en la siesta y dormir en la siesta Los que se quieren... Ah bueno, para que hagan algo, por lo menos Algunos saben cantar, otros saben regar, otros saben recitar poesía Les enseño a pararse y yo... Vamos a hacer una cosa, que cada uno haga lo que sabe Y vos como Polino, al mejor estilo Polino, lo puntuás Yo los voy a apuntar al mejor estilo mío, que tengo un parecido con Polino Polino es parecido a él, seguramente Polino se parece a mí Vos mereces peor que Polino Pues ya, yo dejo todo en tu mano, acá y al avión que viene en cuanto a buscarlo Eh, mañana No, porque viste que el avión es ese que pasa con los carteles políticos Y bueno... No, 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 porque eres mi cartel Bienvenido Marcelo... Ah, soy cartel de... ¿No se leía bien? Era bienvenido Marcelo... Yo me puse el cartel en el avión Bienvenido de... ¡Vamos con tus manos! 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 Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso Quiero decirles algo Ustedes habrán dado cuenta No es Polino, Marcelo Polino ¿Cómo que no? Es igual Bueno, es igual Pero el mismo Marcelo Polino reconoció que es igual A tal punto que, para que Marcelo levante un pulgar Ajá Es por algo muy importante Y cuando dijeron, el Polino uruguayo, Marcelo levantó los dos Así que, hagamos de cuenta que tenemos a Polino... Soy uruguayo ¿Verdad? Sí, sí, soy uruguayo Soy Marcelo Es el Polino uruguayo Y vamos a usarlo como... ¡Es igual! Hola, escuchenme Vamos a usarlo como usaríamos a Polino si estuviera aquí Cada uno de ustedes en las clases de teatro tiene algo que sabe hacer Se lo van a demostrar a él y él los va a apuntar Los voy a apuntar, ¿eh? Esta vez no lo voy a hacer yo, va a ser él quien los va a apuntar Así que... Pero él es más bueno que Polino con las notas, ¿no? Él tiene su propio estilo Soy justo, yo soy el justiciero, mi amor Así que siéntense, nosotros vamos a sentar acá y vamos a mirar como lo hacen Marcelo, vamos a hacer que cada uno pase, vamos a jugar a... pero jugar seriamente A cinco minutos de fama Listo El único jurado vas a ser vos El único capacitado en realidad para... Bueno, sos el único que acá tiene esa capacidad Marcelo, vamos a presentar primero a Luis Perdomo ¡Un aplauso para Luis! ¡Bien! 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 Luis tiene una gran vocación por ser locutor Así que... mostrale algo a Marcelo de lo que vos harías como una presentación ¿Qué te gustaría que te presentes? A ver, decimos Lo que sea, lo que sea ¿Cómo es tu nombre? Eh... ¿Cómo que no sabés mi nombre? Marcelo de Borró Marcelo 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 ¡Atención, queridos y queridas! En exclusivo, en el Gran Bizarro Es... Marcelo Bueno, lo hizo, viste... Está bueno, en realidad soy Marcelo, digo, está... ¡Ah, Marcel! Marcelo Es un poco gay, ¿no? Sí, vos sabés que me pareces demasiado como... No sé, la participante, me gustaría que... Esa es tu actuación, realmente... Ladies and gentlemen Mirá A ver... Presten mucha la atención Porque a partir de este momento Con todos ustedes El señor Marcelo No sé, vos sabés que como que no me convence Ni la locución gay, ni la locución de macho Yo... Es una locución del tercer sexo Te empujás un tercer sexo ¿Sabés cómo...? Preparate un tercer sexo Te recomendaría, pero con la mejor onda, te lo digo Y la cuestión de peso ¿Sí? Vos y la cuestión de peso ¡No! Y vos dejá de robar con eso de Polino Porque más que Polino, vos sos una mezcla de Matrix y de Harry Potter, querido ¡Uh! ¡Uh! ¡Harry Potter! Aquí vengo a puntuar Marcelo Polino Pony tiene la verdad Pony tiene la noticia Pony, 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 Polino Pony tiene la verdad Pony tiene la noticia Marcelo Polino Aquí estamos los bizarros que salimos por TV Aquí estamos los bizarros que salimos por TV Cada uno con su locura somos todos diferentes